Hola Géminis, hoy es domingo 29 de septiembre de 2019 y hay un tono de excitación en tu entorno provocado por el aspecto lunar de hoy. Tú no te preocupes porque si confías en tus intuiciones y en tu sentido común y no te dejas influir por los comentarios de personas que solamente se te acercan con malas noticias y parece como que se vaya a acabar el mundo ya en nada, déjate sobre todo de esas historias como de alteración que al final te ponen de los nervios. Si tienes tu pareja y eres feliz, ¿para qué buscar problemas o complicaciones con personas envidiosas? Algo interesante está por suceder en tu mundo emocional, que dará ver la realidad con otra perspectiva, con otra dimensión. Ve preparando tus cosas con tiempo y anótalo todo en tu agenda o en tu calendario. No confíes solamente en tu memoria, pues puedes tener cierta tendencia a pasar por alto una cita o una reunión importante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, ¿has tenido algunos problemas recientes de salud? No te preocupes, Géminis. Estarás en mejor disposición de salud según vaya desarrollándose el próximo ciclo presente. Ahora puedes tener algunas molestias y malestares, pero no son tan graves. Toma medidas para evitar complicaciones, reposa y verás como tu salud se normaliza. Para el trabajo, los resultados que obtendrás de una gestión de negocios o de índole laboral tendrán magníficas posibilidades para ti. Si te mantienes alerta en estos días, comprobarás lo bien que empiezan a salir todos tus asuntos personales. Si no tienes empleo, tranquilízate ya que todo llegará en su debido momento. Para el tema económico, intensifica tus esfuerzos en la dirección correcta y te colocarás en el camino de las inversiones sobre todo estables y atrevidas. El tránsito planetario de hoy te da mucha intuición, pero debes actuar con tu inteligencia y experiencia para aprovechar bien las circunstancias actuales. No te arriesgues innecesariamente y sé consciente de lo que haces. En cuanto al aspecto del amor, hoy domingo hay una posición un poco tensa entre Urano y Venus y tienes una tendencia a confundir un sentimiento amistoso con el amor. Esto puede causarte inseguridades afectivas a la larga. Antes de formalizar una relación sentimental, cerciórate de la verdadera intención de tu corazón y no te engañes a ti mismo o a ti misma. Puedes estar algo inestable y esto puede provocar desazones emocionales. Obviamente, si ya tienes una pareja estable desde hace tiempo, no debes preocuparte por esto, sino que debes ocuparte de que los dos estéis felices y de que rinda y cunda la armonía, la tranquilidad. Si estás soltero o soltera, has aprendido de tus experiencias pasadas. Sabes lo que te conviene y no te precipitas por conseguirlo. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la influencia lunar, que además acentúa tu intuición, que esto te viene genial para tomar decisiones importantes. En negativo, lo que tienes que evitar es cambiar constantemente de opinión y, por lo tanto, dudar a la larga, estar cambiando de un lado a otro. Y también evita la inseguridad, la indecisión, consultar muchas cosas, opiniones diferentes antes de actuar, porque a la larga, quien tiene que tomar la decisión eres tú, no es otra persona. Por lo tanto, puedes preguntar a mil personas, pero al final, si tienes que tomar una decisión, la vas a tener que tomar tú y solo va a valer tu opinión a la larga. En cuanto al tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día bastante equilibrado, no tienes ningún tipo de problema. La verdad es que hoy te sientes muy bien, sientes que puedes con todo y, ciertamente, al tener la energía alta a lo largo de todo el día, pues vas a poder actuar en consecuencia. O sea, que estudiando vas a hacer las cosas muy bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes un día dulce, un día atrevido, te atreves a todo, a hacer un montón de cosas. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio. Hoy con Scorpio hay un día tranquilo, equilibrado y, además, también con mucha pasión, con muchas ganas de hacer proyectos nuevos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pistis. Hoy con Pistis tienes un día equilibrado. Hoy con Pistis rige la armonía, rige la calma, la sensatez, todo en orden. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Géminis.